Bueno chavales, ya estamos aquí de vuelta con Let's Play Terraria No sé si será en este capítulo o en el próximo Creo que va a ser en el próximo, que aún nos tenemos que preparar Un poquito Pero Antes de lo que tengo pensado hacer Y Bele ya sabe lo que es Lo que mola Hoy estamos él y yo solos No me apetece invitar a Lordian Trollface, insert trollface here Cuando vea el vídeo, si es que lo ve Cuando vea el vídeo dirá Hijo puta Hijo de puta Y bueno, tibia porque no está Mira, se acaba de conectar Skype Trolldean Y no sabe que estamos grabando Por favor, green Espera un momento Es verdad, no me acordaba Necesito grabar fuera de cámara Bueno, necesito grabar Bueno, me hice la Phoenix Blaster No sé si lo veríais Creo que no grabé En ese momento No Bueno, es en fin Y dale con el bueno es en fin Da igual Me hice la Phoenix Blaster ¿Estás? ¿Dónde estás? Aquí En corrupción Pero me vuelvo para casa Coño Voy a grabar fuera de cámara Bueno, voy a grabar fuera de cámara Si has sido listo Voy a grabar fuera de cámara Soy Ralph Yo me llamo Ralph Mi gato se llama Guantes Bueno Que no voy a grabar ahora mismo Voy a ponerme fuera de cámara Y voy a picar Hellstone Para hacerme la espada roja Y bueno Ahora vengo Bueno, chavales Ya he vuelto De coger Hellstone Buah Me he cogido un porrón de barras 81 Y me he hecho la espada Que ahora veréis Bueno Os voy a contar una anécdota Bastante divertida ¿No? Vele se salió al server No me acuerdo por qué Cuando quería volver a... No, te salió tú Cuando que... Es verdad Me salí yo Cuando que... Cuando abrí el server Y Vele quería volver a entrar Ponía troll Y no le funcionaba la contraseña Porque es troll Como muchos ya sabréis ¿Qué he hecho? He tenido que cambiar la contraseña a troll A que no os adivináis por qué Por pene He tenido que poner pene Y ahora sí funciona Sí Sí pene Y ahora me voy a hacer La mejor espada del juego Bueno, del juego no Del modo normal Os voy a explicar Terraria Es Antes de matar a la Wall of Flesh Y después Antes de matar a la Wall of Flesh Terraria es un juego que mola mucho Después de matar a la Wall of Flesh Terraria es un juego épico Sí, por favor Espera un segundo Espera un segundo, pene Vale, puedo hacerla Que yo no soy pene No la voy a hacer ahora mismo ¿Por qué? Porque yo siempre hago un ritual Con la Nice Edge Que es un ritual muy loco Y que lo hago con los días muchas veces San Malehom La espada larga y luminosa San Malehom La espada fuerte y luminosa San Malehom La espada corta Que es una puta mierda San Malehom La espada verde de hierba Que le gusta a Vele Todas unidas forman La mejor espada Del modo fácil Murderous Como god Soy como un god ¿Pero dónde coño estás? Me ha tocado Murderous Macho, mira, mira, mira Si te cuento todo el daño que hago Vamos a hacer un PvP físico A ver qué pasa Venga Ven, ven pa' la casa Vamos a hacer un PvP físico Ven pa' la casa Pero físico Nada más que de espadas Ven Sirva Points Sí, coño Te llevo hoy Sirva Points Hasenable es PvP Ahora cámbiate de party Sí, pero no me da Coño ¿Pero pa' qué deshableas PvP? Pareces un Sirva Points Pues pa' cambiar ¿Por qué no me deja? Sirva Points Es un Sirva Points Vale, ahora Sirva Points Espérate Coño Que no te puedo atacar Te voy a hacer de aquí Coño Sirva Points Venga Ven No, no No, no No, no No corras Ya está A la fin Esa es la Nice Sedge ¿A cuánto estás? Cabrón Esa es la Nice Sedge Chavalillos Y chavalillas ¿Cuánto estás? ¿Qué, qué, qué? ¿Eh? Tiene 54 de melee Sí, pero tú tienes un arma A lo mejor Bueno, también es verdad Da, tu mierda de espada no sirve Mi mierda de espada es la hostia Mira lo mía Es el doble de mi Sirva Points A ver ¿Qué me voy a hacer? ¿Qué me voy a hacer? Un Alcomolten Vamos Total Por gastar Ya Ah, no Me voy a hacer primero El jamás sé Ah, no Total Si ahora voy a conseguir La mierda Del martillo de Pong Ah, no Si el primero que se va a quedar Las cosas Va a ser Vélez Da igual Me hago un arco Que es más útil El arco de oro No vale para nada El arco de oro Es mierda pura 600 flechas Macho ¿Quién? 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 No, yo Yo llevo 7, 7, 7 Yo llevo 7, 7 Yo tengo 600 flechas Pero porque soy un megaboss Ah, sí, sí No tanto como no ¿Cuántas? Oye, Vela Vela Te cambio un stack De flechas de un Holly Por 67 flechas De Hellfire Por favor Es que necesito un Holly Para la World Flesh ¿Eh? Medio stack Medio stack Medio stack Pero es que estas son muy víbiles Y además necesito Para la World Flesh Porfa Que tengo un stack solo Please, please, please Ya, pero es que yo me quedaría Sin ellas Ah, que no tienes Ah, vale, vale Pues entonces sí Medio stack Me quedaría con un Menos stack Bueno, pues toma Medio stack Te voy a dar Es igual No, no, no No, no, no No, no, no Medio stack Medio stack Medio stack, hijo puta Ven 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 Medio stack ¿Qué? Medio stack No, joder Que coja ese puto medio stack Vale ¿Y dónde están? Ah, vale ¿Dónde estás? Ven aquí No, qué coño No quiero medio Hijo No, qué Sirva point Ahora que lo pienso Tengo flechas Jester Tengo flechas Jester Voy a usarlas Solo un segundo Eso lo tenemos que hacer Cuando la huelo flecha Me voy a guardar las flechas Para luego Oh, tío Sirva point A ver Vamos a preparar Las pociones Ah, tengo aquí Diez flechas Más Hellfire Úsalas Contra la Contra la pared De Wola Pared de carne Pared de Wola 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 de flecho Vale Esto va A la bajura Va esto A la bajura Que no vale para nada A la bajura No, hombre Lo voy a guardar en un cofre Me voy a comprar Bullets Porque las Bullets Son útiles Y voy a mandarle a las mierdas Las de plata Y van a ir Todas a la bajura Vale ¿Te ha gustado mi numerito? ¿Has hecho todo 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 ¿Has hecho Coño ¿Has hecho ¿Has hecho Así o no? Sí Bueno, entonces Pásame algo Y ya he hecho Barras Pues Pásame algo Ahora mismo Si Ya no Quillo Ay, pásame Algo Quillo Esperad un momento Bueno, ya he vuelto A cenar Aunque no sé Si he comunicado Que me iba a cenar Pero da igual He vuelto a cenar Porque son las 22 25 06 Lo he mirado en el reloj de Steam Porque a pesar de que tengo El Terraria en modo ventana Me daba pereza desviar la ventana Hacia la esquina inferior izquierda De la pantalla Para verla ahora En el reloj de Windows Venga Por cierto Un dato curioso Este demolicionista Se llama como El primer planeta De Rachel Y Beldín Beldín Oño Es verdad No me había para pensarlo No lo he dicho hasta ahora Así que Ahí lo tenéis Un dato curioso Beldín Ahora Ahora no me llenéis La gente La gente que no conozca Rache Tanclan dirán La gente que no conozca Rache Tanclan dirán Pero los que si conozcan Rache Tanclan dirán No querías telarañas Pues toma Cómete la araña Toma que te dé más Espérate un segundo Que me va muy lenta la cuy Osí 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 Y ramo Osí Y ramo Vale Te has cogido ya la telaraña La cop web Es mi impresión La cop web Dime 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 Me ha petado el internet ¿No? ¿Qué del internet? Que del internet me ha petado No Será tu impresión A mí no me parece que te vaya petado Pero eso es porque You are a fucking bitch No es broma Vale Pues esa puta sería Chica ¿No? Sí Pero es que me ha dado Me ha dado un venazo Y No me jodas macho Justo ahora Venga hombre Lo que me Me ha dado la polla Dios madre A la mierda A la mierda Bueno pues Ya de paso aprovecho Y compro Que era lo que tenía que comprar Eso iba a hacer yo Eso iba a hacer yo ¿Qué? ¿Qué? A ver Balas de plata Ah flechas o un holly No No quiero esto Quiero esto No Voy a comprar unos poquitas Sí Espera que voy a matar a los gruegos Ah claro Con mi famosa No hay sexo ya Dejo la pasta en casa Ay Dios Ay vela Ay señor Llévame pronto Lol No La gente que ve a José Mota Sabrá a qué me refiero Vale Vale Te lo quedé No 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 Roll time No ¿Dónde está? En mi casa En mi casa Y mis otras balas Las he perdido O me han desaparecido Algo de eso Joder que troll Le estás spameando Le voy a spamear yo también A meteorballs Meteorballs of Steel ¿Lol? I've got balls of Steel Cuidado 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 ¿Qué viene? 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 ¿Qué me hago? Casco Son 40 y 50 Vale Eso Lo del que viene Que viene Tiene que ir obligatorio Directo Al Al El especial De los 100 Vale ¿Tienes más telara? ¿Año? Que me queda un poco corto De Sí, tengo más Tengo Medio stack más Vale Venga Vete a lo mejor Que así ya hago Que viene 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 No, no, no Eso ya es pasarse Angel Roy Yerre es el dios Angel Roy Yo siempre he dicho Mangel Roy El quien ha matado a alguien A nadie Dame 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 eso ¿El qué? Eso ¿La de la araña? ¿Eh? Toma Métetela por el ano Espera Ahora Que así ya lo termino ¿Qué? ¿Qué dices? Que no piolan A ver ¿Qué dejo por aquí? Iba a dejar yo algo ¿Qué dejo? Ábrelo 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Quién? ¿Quién? ¿Por qué? Abre la puerta Joder ¿Qué puerta? ¿Qué dices? Loco Tasto crazy Eso Tasto crazy Mira Soy tan pro Que hablo al vendedor Desde fuera de su puerta Voy a venderle al arco este Que es malo ¿Quieres que te haga Algo de la necro? Si quieres Ah Hablando de necro Ah Mierda Me dejé allí los huesos Porque me troleaste Y no pude recogerlos ¿Por qué estoy tirando Barritas de pescado? Pues déjame unos 10 Por favor ¿10? Te doy todo si quieres No, no Con 10 me vale A ver Tengo que ir a hablar Con tu guía Oye ¿Tienes un lag terrible O me lo parece? Esto Lo tengo A ver Vamos a hablar con Cody Zack y Cody Ojo Zack Zack Ah Mi verdad Mechanical School Amigos No ¿Dónde estás? Espera Vale Cuatro huesos Un libro ¿Tienes un libro? ¿Libro de qué? No Me cago en toda tu raza Me dejé allí Toma, toma Me dejé allí los libros Tío También Me dejé allí los libros ¿Quién? Estarás contento ¿No? Que no tengo libro Estarás contento Es que no para Ahora Y justo me das el casco Que es lo único Que no quiero Oye Tengo lag No lo puedo coger El casco No lo quiero Porque quiero la gorra De Mario Bros Para ser un almirante ruso Tío No puedo coger Ni las grebas Ni la cabeza ¿Qué pasa tío? Están ahí bugueadas Yo no aguanto Voy a quitar Y voy a volver a poner el server Porque ni de coña Aguanto yo este lag Vale Me he dado cuenta Que no estaba grabando Cuando he reseteado el server O sea que sabéis Perdíos No muchas cosas Pero algo así Se acaba de acabar La luna de sangre O sea que no lleva mucho Voy a preguntarle a tu guía Pendejo Mira Mira, mira, mira Va Nada, nada, nada Ni modos A ver Gravitation Potion 2, 3, 4 Night Tomb no Y Shine tampoco nos hacen falta Invisibilita tampoco Magic Power tampoco Mana Regeneration tampoco Iron Hinsley 4 Regeneration también 4 Y Iron Skin Con una más ya, ¿vale? Porque tengo una Pocas bastantes Me cojo los canabones ¿Vale? Corre Y piedra Oye Oye, muy gallo Oye, muy gallo Oye, muy gallo Oye, muy gallo ¿Qué quiere usted? Oye, ¿y las pots? Ah, vale Las tengo yo Es que creí que El personaje de plata Era un PJ Y era mi 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 maniquí Vela Oye, muy gallo Oye, muy gallo Que si quiere usted Pociones para la World of Play Muy gallo Y si no la quiere Se jode Porque se la va a tener Que tomar Por los cojones míos Eh, pero Oye, muy gallo Que todavía le quedan Unas pocas Muy gallo Joder Joder Espérese, muy gallo Joder Espérese, muy gallo Eh, ya estamos, muy gallo Hostia, puta ¿Cuántas hay aquí? No lo sé, muy gallo No lo sé Pero le vamos a matar ya La World of Play, muy gallo Espérate el joder, coño Vamos, muy gallo Vamos Vamos, muy gallo Prepárese usted ya Muy gallo Prepárese usted ya Me da igual a su vida Me da igual a su vida, Mari Vámonos a usted ya Muy gallo Espera, a ver Que no me puedo coser Joder Cállate, ¿dónde están mis? Oye, muy gallo ¿Dónde están? Oye, muy gallo En serio A ver, hostia Muy gallo ¿Qué busca usted, muy gallo? ¿Qué buscas? ¿Mi Hellstone? ¿Tu Hellstone? ¿Qué dices? Yo tengo meteorito Hellstone, ¿no? Oye, muy gallo Oye, muy gallo ¿Qué? Que nos vamos a llamar, ya yo Ah, mierda Por cinco Ay, muy gallo La cagada Va a tardar un huevo En comprar la bala Así que voy a parar Un segundo Ah, no Que me da pereza Luego volver a poner la pata En el foggy Ni vega O vaya a tragar Tres minutos De coger bala Ay, muy gallo Ay, muy gallo Ay, muy gallo Ay, muy gallo 125, muy gallo ¿Qué es que hay con el muy gallo? Dime ¿Qué es que hay con el muy gallo? Vale, muy gallo Coño Yo me callo, muy gallo Ah, la mierda Ah, la mierda Bueno, yo voy bajando Ya es verdad Ah, la mierda No, no, no No me jodas Pendejo ¿Qué? Que se pere usted, muy gallo ¿Qué? Que se pere usted, muy gallazo Muy gallazo Que quiero yo hacer las balas Lo que pasa es que me va tan lento el inventario Oye, muy gallo Que no puedo cogerla Vale, ya, ya, ya Ya, 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 ya paro con el muy gallo A ver A ver Te iba a hablar en idioma muy gallo ese Vale, ya Es que te hablo en vasco Ya está, ya está Como te hablo en vasco la caga Uy, ya ves Cuando te pongas a hablar en vasco No te entiende casi ni Dios Eh, digo casi ni Dios Porque igual me ve algún vasco Fíjate Aparte de ti Ponte a hablar en vasco Ah, no Vale, mejor Oye, muy gallo Oye, muy gallo ¿Qué coño que está pasando aquí? ¿Qué coño que es lo que está pasando aquí? Que por qué me está usted disparando ¿Por qué me va tan lenta esta mierda? No, no, en serio Eh, no quiero 15 FPS para matar un puto boss Porque yo no puedo matar un boss a 15 FPS Uy Joder, no veo ni torta Ni yo Ahora sí Vale, muy gallo No, no, no Prepárese usted para la cosa más épica de todas, muy gallo No, no, no Espérese, espérese Espérese Vale, muy gallo Yo me espero Todo lo que usted necesite, muy gallo Venga usted para acá, muy gallo Venga usted, mamá huevo ¿Qué quiere usted, mamá llamas? Ponerme un spawn aquí ¿Un spawn? ¿Tienes cama? Claro Siempre traigo mi cama Da igual que tengamos spawn No he traído dos muñecos vudú He traído uno solo Si morimos ¿Tienes madera? ¿Eh? ¿Tienes madera? ¿Yo? ¿Tienes madera? Sí Y tú Pues pon una portanda ¿Me vale? ¿Con qué mesa? Ah, vale Hago yo una mesa de crafteo Tengo que ser yo el que lo haga todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que soy tu criada De todas maneras no se va a poder dormir Porque no hay paredes Ah, vale Ya las pones ¿Quién ha dicho que no? Vamos Oye, muy gallo Que yo no voy a hacer spawn Porque si morimos Tendré que traer otro muñeco Ah, no Porque entonces el guía no aparecerá Muñeco No gata usted pociones Ahora mismo Porque si gata usted el tiempo de la poción La caga usted Yo le mato a muñeco Le gata a muñeco Vale Venga, vamos, muñeco Prepárate para la parte más épica del Let's Play Pero haz Haz spawn, joder No, yo no ¿Por qué? Porque no Vale Preparados todos Aunque no lo parezca Tengo el corazón latiéndome muy deprisa Me pasa mucho cuando estoy a punto de pasarme un juego Aunque no me estoy a punto de pasar el Terraria Pero... En serio Coño, venga, cállate ya Hay la madre que se va a morir el guía Ya Cagada Cagada La parte más épica del Let's Play Ever Tómate las pociones de... De ya sabes Y muyallo La madre que lo parió Corre, corre Dispara No, no Dispara las flechas Las que te di, las Hellfire Sal, sal, sal Sal por aquí Oye, pues yo esto no... No, no No me hace ni un puta risa Me están atacando De ese hijo de puta Corre, corre Que me atacan Corre Que me atacan ¿Qué dices? Muyallo Muere, muere Muere Joder Demasiado epicismo para mi persona Mata, mata Mata Corre, dispara, dispara Al ojo El primero que se van a quedar las cosas Vas a ser tú El segundo yo El tercero lo que diga Corre Que esto es demasiado épico Macho Corre Que muere Venga Le voy a disparar con la Blue Moon Muyallo No Me mata Ahora que le voy a disparar Con el arco Oh Murió Coge las cosas Ya Yo no veo ni torta Coge las Me iluminas por favor Coño, que no veo Vale Me ha dado Esto Esto ¿El qué? Coño Me ha dado el rifle El clockwork Terrible ¿No lo querías? Sí Pues ya está Ala Me vuelvo a casa Que tenemos que hacer casa Arriba Porque si no No aparece Tiene que aparecer más gente Porque si no aparece No 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 sale más guías Y si no salen más guías No podemos matar la World of Flesh Que la quiero matar ahora Muyallos Hemos hecho la parte más épica del Splay Ya podéis morir tranquilos O dormir Pues a mí no me ha hecho ni puta risa Ni puta A mí sí tío Tío Ni puta Las voy a hacer a lo cutre Las casas de arriba No les voy a poner pared de cristal Porque soy así de boss Ni persona Muyallos Vaya muyallos Más malo Cucumber 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 es pepino Cucumber Ay, ay, ay Verdad Ay, 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 ay Yo me hago muchas Y me han sobrado las flechas de infierno Pero no Y pa Pero porque no las has usado casi Has usado el libro de mana El Waterbolt Es el que más daño ha hecho Ha sido tú No me puse ahí a dispararle con la Phoenix Como un boss Mira, ahora por el día estamos así tranquilitos Pero cuando llegue la noche Empieza lo hardcore Ya, ya lo sé, ya lo sé Es lo peor la noche Empieza lo hardcore Sobre todo luna llena Sobre todo luna llena Madre mía Los Werewolf Odio los Werewolf Los odio con mi fuerza O no Ahora al menos que tengo Las Colobugas Por si hacer algo, ¿no? Bien de puta madre Vale Ahora deberían spawnear, gente Lo primero que voy a hacer Va a ser mover Al Cucumber este Bien El guía Ha venido el guía Da igual Da igual en qué casa aparezca Total Va a morir ahora Vele, todavía te quedan pociones, ¿no? Por eso hice dos de cada Por si acaso Te queda, sí Por eso hice dos de cada Bien, bien, bien Voy a comprar Yo no voy a comprar ¿Dónde está la Hellfire? Tengo balas suficientes La Hellfire Arrows Las vende el vendedor de balas Pero tú no las vende Es verdad ¿Y por qué vende la shotgun y la Hellfire Arrows, no? Ah, no No, no Error, error Error mío, error mío Error mío Las vende el demolicionista Belding Joder, es verdad Vale, vale Bueno, me cojo las balas de plata Que usaré mucho las Clop, 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 clop Sí, pero las balas de plata son Bueno Ay, igual Yo uso las de meteoro No da igual Si quieres usar las de plata Son un pelín peores que las de meteoro Pero bueno Simplemente porque no atraviesan Por lo demás Desde cuando tengo Una cosa Desde cuando se pueden poner maniquís encima de ambils Y por qué tengo un maniquí con la necro Ah, no, ¿qué eres tú? Eh, soy O sea, es verdad Si está el nombre encima tuya Si está el nombre, tío No sé cómo no lo veo Parezco cego Ay, qué huevo Ven Ven para abajo, macho Corre, que se hace de noche Que se hace de noche Y nos violan los werewolf Y tenemos que hacer trampas Tenemos que hacer trampas como bosses Corre Para abajo Puti Me queda nada Vale Pero Ostia Estoy deseando ver el hallow ¿Dónde habrá aparecido, tío? Pues más vale La niña que cura Porque eso sí que jode Ya ves Eso como te llegue Jode un huevo Los unicornios Putos Machos Deberían haber puesto ponis Como en My Little Pony Vale Eh, aquí está el mago Está el mago Encontró el mago ¡Sálvalo, sálvalo! ¡Sálvalo, sálvalo! ¿Sabes por qué mola el mago? ¿Sabes qué es lo único útil del mago? ¿Qué? ¿Qué? Me da igual La bola de cristal Pero sobre todo las pociones de maná Porque si tú compras miles de pociones de maná No tienen tiempo de espera Puedes usarlas a mil Y si usas pociones de maná a mil Puedes usar todo lo que quieras de maná Y las vende baratas Me han violado, tío Ah, chingaón Ya subo arriesgado Ah, no, que estoy a tomar por culo de ti Paso Es igual, hombre, allá abajo ¿Has salvado al mago? Coño Sí Eh, mira Ya tenemos underground corruption Adamantita Que no, que es mentira No, no, sí Para conseguir a Hostia, hostia Curses flames Un corruptor Un corruptor Que me viola Joder He conseguido Curses flames y Soul of Night ¿Qué dices? Estos son unos mariconazos Pasa de ellos Para abajo, para abajo Para abajo Para abajo No, 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 no No, no, no ¿Qué dices? Dos No, 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 no No, no, no No, no, no Espera que se me Se me recupere el tiempo de carga de pociones Y invocamos a la A la polla de Flesh ¿Qué puta locura, macho? Son togeos Con el Punhammer Ahora tenemos que romper altares del demonio Para que aparezca Cobalt Ya lo sé Esto soy un noob Ah, y un dato que a lo mejor Tú no sabes No sé si lo sabrás Cuanto más altares golpees Más de estos salen Ya lo sé Joder Coño Coño Vale, ya Vamos a invocar al Cucumber A ver si aparece ¡Hostia, hostia! Mata, mata, mata Cucumber Cucumber Cucumber, Cucumber Venga, yo ataco la Wall of Flesh Ah, no No, no, no Retirada estratégica No, no Que me viola Que me viola Me ha dejado aquí solo, tío Venga, viola, viola Mata, mata Mata, mata Mata, mata Primero hay que matar a los De Hunger Ah, no Que nos tira Gusona No te tires elucto Soguarro No digo tú, eh Digo la Wall of Flesh Que va, si tú no te has tirado elucto Además, que tú te tires elucto Me da igual Mierda, se me acaban las balas Menos mal que tengo flechas Coño Que, pero ¿Desde cuándo es tan rápida? Vale, todo para mí Ya no Aquí hay otro Aquí hay otro Con una guideball Eh, me estás vacilando ¿Qué? ¿Qué te ha tocado? Eh, me ha tocado Un triste Rush Warrior Emblem No me ha tocado Nada interesante, tío Cagada Cagada monumental, tío Bueno, ya la mataremos En un futuro Pero De momento A conformarse con lo que hay A mí A mí me ha acabado De soltar uno Así que Qué puta mariconada Macho Estaba aquí Cagada Cagada suprema Ya la mataremos Ya la mataremos En un futuro No la vamos a matar ahora Que te aburres Pero ya la mataremos No me aburres A mí me encanta Bueno, a mí también, la verdad ¿Qué? ¿Te animas? ¿La matamos ahora? Venga Yo es Si aparece el día, claro En mi casita Bueno, casi Para que aparezca el día Tiene que hacerse de día O sea que a sobrevivir Por la noche Que por cierto Me voy a hacer Cursed bullets Bueno, no Ahora mismo no Porque Corrupción Corrupción Corromper No, no Mentira 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 Tu madre Tu madre Tu madre Tu madre Corre, quítala Antes que se expanda Corre, quítala ¿Qué dices? Tu madre Tus muertos Tus muertos ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero qué puta mentira Que no, que no, que no Que es mentira No tengo 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 Que puta Esto es mentira, tío Corre, quítala rápido Quítala rápido Es por la Es mentira, macho Es mentira Es mentira Esto no está sucediendo Qué mala suerte Es mentira, tío Esto es mentira todo Vale, ya No, no, no Aún queda una pizca Una pizca ya Oh, macho, macho Madre, madre Que me asusto, payo Joder, huevo Que tapo un poco Sí, hombre Porque si no Va a quedar esto muy feo Más feo que el quillo Venga, levanta Puta Vamos a poner aquí Estatua La estatua esta Hablando de estatuas Vamos a hacer una cosa Yo tengo una Yo tengo una No, no ¿Ves esta zona? Aplanar un poco Vamos a plan No, no Ya está, ya está Suficiente Suficiente Suficiente, mira No, no Ya está No hace falta que aplanen más Espera Que le voy a comprar a esta El arma de De ya sabes cuál ¿Cuál? La para poner Reston Que no es Reston No me acuerdo cómo se llama La Grunge A las Le voy a comprar también La Firecutter Y le voy a comprar Unas pocas de Wires Que son carísimas A mi parecer Pero bueno Y le voy a comprar también Una Pressure Plate ¿De qué color? Roja Para que se vea bien Verde Pues ya macho Se siente ¿Qué haces? Espera Se supone que vas a hacer Que vas a ocular A mi Esto suelta corazones Por si no lo sabes ¿Y el del escudo? El del escudo no hace nada Porra Espera Te has cogido una wire Dámela Vale Espera La pongo No, ahora no va a funcionar Ahora sí Coño Funciona Coño No, no Es que tiene un tiempo de recarga Coño 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 Pero bueno Esto es muy útil Las demás Las demás No sirven para casi nada Excepto la del pájaro Mira La del cangrejo La del pájaro La del pájaro Es un genador Así que Ya Y la del cangrejo Pero no tenemos ninguna De ningún monstruo Qué pena Hombre Tenemos la del rey La del rey ¿Sais para qué sirve? No Coge una cosa muy rara Te la voy a explicar Espera Que tengo que coger Unas poquitas de allí Unas wires Soy así de roñoso Dos de oro No, pues ya voy a pagar Dos de oro Vale Qué putada Tengo que comprar Otra Pressure plate Nah Cojo esta Pero porque Simplemente Para demostrártelo Cuanta mierda Pon ahí El dirt Teletransporta NPCs Ahí fuera Teletransporta NPCs Eso es lo que hace Teletransporta NPCs ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué más te he pillado? Nada Ah, gracias por ponerla Bueno, esta sí que la dejamos Porque la de corazón Es bastante útil O sea que han liberado Al huevo de los huevos ¿No? Sí Vale Vamos a poner aquí Velería ¿Qué? Tú aquí Mierda Te lo he puesto Espera que voy a hacer una cosa La luz ya parece el viejo No No aparece en su casa Ya aparecerá En fin Ahí está Ahí está ¿Dónde? Aquí Ah, bien Putón ¿Qué me vendes? Esto Estás tú Estás tú Que te voy a pagar Yo 10 de oro Para comprarte Una bola de cristal Y una de platino Por Ya sabes Sí Pero eso es una mierda Ese arma Y no sé por qué Es tan cara Yo la compré Y me arrepentí Y me molestan Comprarla Es una cagada Que no ha muerto Pues qué más Ah Pues en fin Coño Vamos a corrupción Oye No sé cuánto llevamos de capítulo Espérate un segundo Bueno Llevamos un buen rato Así que Bueno Ya sabéis Like y Fab Y bueno Hasta la próxima Adiós Llevamos un buen rato Palah only Gracias.